Bien, estamos de vuelta amigos de RPP Televisión, nada está dicho y vamos a dialogar con el doctor César Azabache sobre un tema que es fundamental analizar y más aún en esta situación de crispación social en donde vemos protestas, bloqueo de carreteras y también situaciones lamentables de violencia. Doctor Azabache, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, mucho se ha hablado acerca del denominado derecho a la protesta, ¿cierto? Y que implica varias aristas. ¿Cuál es el límite que tiene el derecho a la protesta desde el punto de vista constitucional? ¿Cuándo o en qué situación pasa esos límites y se convierte en una, ya sé, delito de infracción a la Constitución? Es una muy buena pregunta. Vamos por partes, ¿verdad? El derecho a la protesta ha sido ya reconocido a nivel regional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el Perú el Tribunal Constitucional ha comenzado recién ese debate que todos creemos, bueno todos no, somos una buena mayoría especialistas en estas cosas y creemos que es muy importante que el Tribunal Constitucional retome la discusión y la desarrolle en todos sus extremos. Ahora, hay una serie de situaciones distintas o polares que tienen que empezar a ser establecidas y respetando sus diferencias. El núcleo fuerte de protección que cubre el derecho a la protesta se expresa en cosas como las que ocurrieron entre el 12 y 14 de noviembre de este año entre nosotros. Las protestas de nueva generación están claramente dentro del núcleo de protección de ese derecho. En las escenas que estamos viendo en estos días hay una serie de cosas que hay que diferenciar y explicar a través de sus diferencias. Esta escena que hemos visto todos de la quema de la ambulancia que recuerda otra escena de hace cinco o seis años en Siguani donde se quemó una camioneta de la radicalía son sin duda alguna puntos extremos que están lejos de eso que hay que proteger cuando se habla de protestas. Pero tampoco hay que reducir el debate a la discusión del blanco y negro, ¿verdad? A cosas de este tipo se llegan porque llevamos arrastrando muchísimo tiempo sin apretar un botón, sin tomar una llave que forma la mecánica de este tipo de situaciones. Y esa llave está en la visibilización de aquel que protesta. He escuchado las dos entrevistas tuyas, Carlos, y te doy la razón. Estamos pagando las consecuencias de haber debilitado el margen de acción de las organizaciones sindicales hasta el extremo de que debilitamos la posibilidad de negociación. Pero además, vaciamos de contenido la posibilidad de generar protocolos de responsabilidad para que las propias organizaciones que protestan puedan contener ciertas cosas que deben considerarse sin duda alguna prohibidas. Bloquear ambulancias, poner en riesgo la situación de niños o personas vulnerables, están sin duda entre ellas. Todo esto se marca, perdón, doctora Zabache, disculpe que lo interrumpa, esto se marca, por ejemplo, el poner en riesgo a personas vulnerables como los niños o los adultos mayores, por ejemplo. En fin, se enmarca, por ejemplo, en el bloqueo de las vías porque eso limita el derecho al libre tránsito, ¿cierto? Ese es el punto. Lo que ocurre es que bloquear una vía por sí mismo no pasa el límite de protección del derecho a la protesta. Lo que lo pasa son excesos como la quema de esta ambulancia. Pero quiero reparar en esto, Carlos. Cuando el derecho a la protesta se reconoce y entonces se percibe a quien protesta como un ciudadano que ejerce un derecho, se abre la compuerta por la que las autoridades también pueden exigirle a quien protesta responsabilidades protectivas y preventivas. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, comienza una movilización. Señores, ustedes tienen cinco horas para bloquear la carretera, pero a la hora sexta, estoy poniendo un ejemplo, tienen que hacer una tregua para liberar el paso. Las ambulancias tienen que tener una vía de tránsito. Si acá hay niños y personas vulnerables, ustedes lo dejan pasar. La única manera de poder llegar a ese nivel de prevenciones previas y controlar estas explosiones consiste en reconocer al protestante como un ciudadano con el que se puede interactuar. Y eso significa no solo concederles estatus de persona protegida, sino además convertirlo en un sujeto capaz y empoderado para estar obligado a cumplir determinados protocolos de limitación, de autolimitación de la propia protesta. Pero repito, Carlos, eso requiere lo que tú decías en las entrevistas anteriores, una práctica distinta a esta invisibilización de los protestantes, una orientación completamente distinta a la criminalización y un reconocimiento a su identidad como ciudadanos que se expresan y, por tanto, a su responsabilidad como ciudadanos que deben respetar protocolos que limiten el potencial lesivo de una protesta. Doctor, a ver, preguntas concretas, porque he visto esta discusión en diversos foros y quisiera pedir su opinión. Entonces, si vemos una protesta como la que estamos observando en la región ICA y hay trabajadores agrarios o cualquier otro tipo de personas que bloquea una vía, se impide el paso de terceras personas que no tienen nada que ver con la protesta. Si estas personas quieren continuar con su camino y no se los permiten, ¿eso es inconstitucional o no? De nuevo, habrá un tramo en el que tendremos que tolerar que esa vía esté interrumpida. Pero tendremos que tener, no lo tenemos todavía, un protocolo claro en las autoridades en punto a reconocer a los dirigentes y poner plazos, condiciones y límites. Y mira, Carlos, en las protestas del año 2019, por ejemplo, en Lima, cuando los marchantes salían a las calles, eran advertidos de los límites que no se podían transitar. La primera vez que has visto en medios una confrontación como la del 14 de noviembre ha sido este año. Todos los años, sin embargo, ha habido restricciones al área por la que no se podía expandir la protesta y los manifestantes las han respetado. No registras eventos de violencia como el del 14 de noviembre en manifestaciones anteriores en la ciudad. Tendría que pasar lo mismo, al nivel de diferencia que le corresponde, con los bloqueos de carreteras. No es lo mismo bloquear una carretera que transitar por una plaza pública o una calle. Eso es evidente. Entre otras cosas, porque bloquear una carretera pone en evidencia la existencia de un nivel de organización que entonces también debe asumir responsabilidades preventivas para evitar que los daños se desborden. Lo que no estamos haciendo es sentar en la mesa a quienes organizan estos eventos. No estamos dándole un espacio de representación a los manifestantes, entendiendo que si lo hacemos nos olvidamos del derecho penal. Pero el derecho penal no está creado para ese tipo de cosas. Precisamente llegamos a este tipo de situaciones cuando nuestros protocolos de reacción frente a las protestas las criminalizan, invisibilizan entonces a los dirigentes que tienen que estar ahí. Digamos, espontáneamente la gente sale a la calle y camina por una plaza, pero no quema llantas en una pista espontáneamente. Aquí hay organización. Y en lugar de criminalizar la organización, lo que tendríamos que hacer es transparentarla, sentarla a la mesa y también poner en esa mesa la cuota de responsabilidad que le toca a quien toma carreteras para contener la capacidad lesiva de ese tipo de eventos. De expresión sí, pero con límites. Los límites, Carlos, requieren que reconozcamos al otro. Claro, otra polémica que se ha observado, no solamente con estas manifestaciones, sino con anteriores. ¿Es esto un delito o no? ¿Qué dice la norma? Lo que ocurre, Carlos, es que el Código Penal no está hecho para introducirse en el debate sobre movimientos sociales y protestas. El Código Penal está hecho para los eventos que representan un ataque a la ley y esto lo que representa es la enorme ansiedad que produce una sociedad con un nivel de representación tan bajo que hemos visto ni siquiera puede hacerse cargo de las consecuencias de sus propias decisiones. Este tipo de situaciones las hemos creado todas y no es esto para lo que se creó el Código Penal. Ok. Doctora Zabache, sabemos que hay sentencias del Tribunal Constitucional que han tocado este tema del derecho a la protesta. Recuerdo uno del año 2000, no sé si usted tiene el dato exacto, me corregirá, que tuvo que ver con la CGTP, ¿cierto? 2002. 2002, ya, ok. ¿Qué estableció esa sentencia sobre el derecho a la protesta? ¿Fue claro en establecer los límites? En general, en la construcción del derecho a la protesta ha entrado en una sentencia más reciente, que es la del año, de este año. Este año, de este año. Las sentencias anteriores lo que han hecho es aproximarse a la conexión entre libertad de expresión, derecho de reunión, y dentro del marco de la libertad de expresión y el derecho de reunión, reconocer que los ciudadanos y las ciudadanas pueden utilizar las vías públicas y las calles como canal para manifestar su oposición a determinado tipo de eventos. En esta última sentencia, que es la primera que intenta abordar como construcción el derecho a la protesta, lo que han habido han sido tres votos no concurrentes en dos documentos diferentes, partiendo del hecho de que este derecho existe, y otros cuatro votos que han discrepado uno claramente con su existencia. Hay que decir que, de acuerdo a nuestras disposiciones constitucionales, sin embargo, los instrumentos internacionales en materia de protección a los derechos humanos forman parte del campo de significados que la Constitución reconoce, y la Comisión Interamericana sí tiene establecido el derecho a la protesta. Ahora, si salimos del terreno puramente jurídico y entramos al terreno institucional, nada más lejano a poder contener e institucionalizar el lenguaje político que se usa en estas disputas que el derecho a la protesta mismo. El derecho a la protesta, repito, Carlos, es el estándar que permite reconocer a ese otro que se manifiesta no solo como un ciudadano o una ciudadana que ejerce un derecho constitucional, sino también como un sujeto responsable que puede ser incorporado en el establecimiento de límites que eviten excesos como lo que representa esa quema de ambulancia. Justamente porque queremos evitar que esas cosas pasen es que necesitamos que el derecho a la protesta sea reconocido y que podamos impregnar de ciudadanía a lo que se hace en ese tipo de cosas. Porque necesitamos que una toma de carreteras no dure cinco días o tres, sino que si se produce, tome unas horas, tenga pausas, tenga protocolos que permitan que ambulancias y personas vulnerables transiten, tenga límites. Para establecer límites hay que crear responsabilidades y es imposible crear responsabilidades sin derechos y sin conocer a esos otros y otras que protestan como ciudadanos a los que también hay que proteger y a los que por tanto también hay que exigirles una cuota de responsabilidad preventiva. Una última pregunta, doctor. Le pido una respuesta muy concreta porque tuve la oportunidad de ver por partes una conversación suya con el doctor Javier de Belaunde donde justamente se hablaba, se enfocaba este tema del derecho a la protesta y hubo una posición muy particular del doctor de Belaunde en el sentido de que el derecho a la protesta lleva implícito además el derecho a generar molestias, ¿cierto? Sí, claro. Lo que ocurre es que no existen protestas bucólicas, ¿verdad? Claro. O sea, incluso el caso más claro que está en el núcleo esencial de protección del derecho a protesta las que podemos llamar las manifestaciones de nueva generación suponen interrupciones al tránsito en vías públicas tomar una avenida, desfilar dentro de ella hacerlo en calma, pacíficamente hacerlo como hemos visto, hacerlo a los manifestantes de nueva generación durante el mes de noviembre también importa lo que Javier Alonso llamó en esa entrevista molestias, ¿verdad? Claro. Hay una parte de carga expresiva que implica en este tipo de lenguaje institucional la creación de dificultades de contexto las huelgas también implican formas de molestias institucionales en los términos que Javier Alonso tocó este tema en ese momento la cuestión, Carlos, está en encontrar el punto de equilibrio que nos permite regresar a la realidad porque este es nuestro país, un país sin representación genera este tipo de lenguajes e intensifica la cantidad de afectaciones que estos lenguajes producen y sin embargo tenemos que equilibrarlo que sea necesario tomar carreteras para poder plantear este tipo de demandas es resultado directo de que nuestros órganos de representación y gestión pública funcionan como funcionan el derecho a la protesta, Carlos, es inversamente proporcional al modo en que se adelgaza el principio de representación y la funcionalidad de los mecanismos de representación Muy bien, doctora Zabache ha sido usted muy amable como siempre y muy instructiva su exposición ante nosotros el día de hoy Gracias, como siempre Gracias, Carlos Feliz entidad Igualmente El doctor César Zabache estuvo con nosotros Pausa y regresamos, amigos de RPP Gracias 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 Gracias